Hola, antes de nada, recuerden suscribirse para poder llegar antes a los 50 suscriptores, tuve la necesidad de hacer este video porque desde hace como más de una semana no subo videos y bueno pues necesito comer el arroz chaufa no se paga solo muchachos, bueno quien es Edgar Mexicano, creo su canal un 24 de marzo de 2020, es conocido como el que sube videos cada 10 décadas, bueno, Edgar Mexicano es un youtuber de México, que actualmente cuenta, con más de 2000 seguidores en youtube, anteriormente su contenido era simplemente shitpost y teorías que el hacía, que sinceramente estaban bien fumadas xd, pero bueno, su contenido principalmente se basa, en completar maestrías de sus browners faz, y también en criticar brawtubers mediocres, como puede ser panzer, de ser Alexis, anteriormente, tenía un canal, que creo que actualmente, está cerrado o eliminado, pero realmente no tenía mucho reconocimiento, como ahora lo es Edgar Mexicano, bueno gente realmente no hay más que decir de este brawtuber que realmente es uno de mis favoritos, opiniones para el especial, 50 suscriptores, los leo, bueno gente, no se olviden de checar mis otros proyectos, yo soy Irfan y hasta la siguiente chao.